Gracias compañeros, gracias compañeras, gracias a todos, gracias a todos y todas por estar aquí. Miren, yo les pido que hagamos un ratito de silencio para que podamos escucharnos y para poder reflexionar con ustedes, que es lo que más me interesa. Allá corría dinero y lo llamé al presidente de nuestro Congreso Nacional. Les pido que hagamos un minuto de silencio. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Compañeros, compañeros, gracias. Lo llamé a mi compañero de siempre, a mi amigo de siempre, Gildo. Y le dije, Gildo, vos conducís el Congreso Nacional, yo conduzco el Consejo Nacional del Partido. No puede pasar el 24 de febrero sin que nos reunamos, que reunamos a todos los compañeros y las compañeras del país y que podamos hablar un poco sobre lo que nos pasó, sobre lo que nos pasa y sobre lo que tenemos que hacer. Y allí, ayer, lo dije, ayer lo tenemos que ir al norte. Y así terminamos en Catamarca, Raúl. Así terminamos. Por eso estamos aquí, Lucía. Porque, como siempre digo, para mí el norte no es un lugar más de la Argentina. Si lo miro objetivamente al norte, es un lugar al que la Argentina olvidó durante muchos años. Y yo no estoy dispuesto a que lo sigan olvidando. Pero si lo miro para adentro, si me miro adentro mío, aquí en el norte, en la provincia cómplice, en La Rioja, nació mi padre. Y tengo un enorme cariño porque era chico. Y mi padre nos traía a La Rioja y a Catamarca a disfrutar de la belleza de estas dos maravillosas provincias. Así que para mí es una enorme alegría estar hoy aquí con ustedes. Y compartir con ustedes, catamarqueños, catamarqueñas, riojanos, riojanas, este día es tan singular para nosotros. Lo ha reseñado maravillosamente bien en su discurso, tanto Gildo como Lucía. Bueno, miren, aquel 24 de febrero del año 46, lamentablemente las disyuntivas no eran muy distintas a las de hoy. Nosotros, los argentinos de entonces, tenían que resolver si la Argentina seguía siendo ese granero del mundo que le daba comida al mundo central, o si la Argentina decidía industrializarse, crecer, desarrollarse. En aquel momento la consigna era Braven o Perón. No es muy distinta la consigna del presente. Están los que queremos una patria libre, justa, soberana, y los que se conforman con rendirle cuentas al poder mundial. Pero sabemos que en ese mundo tenemos un país que se llama Argentina, que tiene su propia dignidad, que piensa en su propio futuro, y que es capaz de construir su propia igualdad, su propia justicia. Todo empezó porque en la Secretaría de Trabajo y Previsión a un presidente de facto se le ocurrió poner al frente a un coronel que en poco tiempo se convirtió en el coronel del pueblo porque empezó a escuchar y empezó a darse cuenta que en esa sociedad había un gran número de personas, hombres y mujeres que no estaban siendo incluidos. Ese coronel del pueblo empezó a ser reconocido por la gente y un día se convirtió en algo perturbador, en algo molesto y terminaron encarcelándolo en Martín García. Y cuando eso pasó salió el pueblo a las calles gritando queremos a Perón y así nació el 17 de octubre. ¿Saben cómo? Con el pueblo en las calles como está hoy este pueblo en las calles. Aquel 17 de octubre dio lugar a que en elecciones libres Perón ganara el 24 de febrero de 1946. En 1946. Perón a partir de ese día empezó a dar los derechos de los que Lucía hablaba recién. Porque no todo fue igual a partir de Perón. Porque con Perón los trabajadores tuvieron derecho a sindicalizarse y unidos en sindicatos ganaron en la capacidad negociadora frente a los patrones para ganar derechos. y fueron ganando derechos y tuvieron derechos a las vacaciones pagas tuvieron el aguinaldo tuvieron derecho y acceso a la salud pública porque con Perón conocimos a Carrillo y con Carrillo conocimos cuánto vale el Estado manejando la educación pública. en ese tiempo en ese tiempo aún en ese tiempo las mujeres y los hombres no tenían los mismos derechos. pero Perón le dio a una compañera que se llamó Eva y Eva le dio a las mujeres el derecho a votar y a elegir y a ser votadas como fueran los hombres entonces. Fue ese mismo peronismo fue ese mismo peronismo el que permitió que todos pudieran acceder a la educación no solo la educación primaria o secundaria fue ese peronismo fue ese general Perón el que hizo gratuita la universidad y por primera vez los hijos de los trabajadores llegaron a las universidades y entonces fue verdad que uno podía soñar con tener a mi hijo el doctor después vino una constitución que se reformó que dio un montón de derechos a los que trabajan e igualó mucho más a la sociedad pero vino una revolución que lo exilió Perón que lo sacó del poder que fusiló a nuestros compañeros que persiguió compañeros y que por día de un decreto cambió la constitución y volvimos al régimen de antes y tardamos 18 años en recuperar a Perón que se fue al exilio pero aquí había sembrado la semilla y esa semilla había germinado nos dijo entonces la organización vence al tiempo y los trabajadores lo entendieron se organizaron en sindicatos y fueron esos sindicatos los que hicieron que hasta el día de hoy se mantuviera viva la llama del peronismo y hubo momentos 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 singulares como fue aquel regreso de Perón en el año 72 después de tantos años de exilio y ver salir a la juventud yo era parte de ellos con 13 14 años y la juventud y la juventud extraordinaria que se movilizó sabiendo que si los que hablaban tan mal de Perón habían generado un presente tan desastroso Perón debería ser bueno y así fueron y lo siguieron y confiaron en él Perón gobernó y murió y vino la tragedia de la que habló Lucía y una vez más nosotros los peronistas con muchos otros argentinos pero los peronistas fundamentalmente todos fuimos perseguidos fuimos encarcelados fuimos torturados fuimos exiliados fuimos desaparecidos fuimos asesinados y como decimos cuando cantamos a pesar de las bombas y los fusilamientos los compañeros muertos y los desaparecidos no nos han vencido con problemas difíciles con problemas de endeudamiento que que nos dejó allá en el año 2003 cuando llegamos con Néstor al gobierno en una situación caótica siempre lo recuerdo a Cristina había más desocupados que votantes de Néstor y no nos dejaron ir a una segunda vuelta para que Néstor no consolidara su poder pero llegados en el gobierno Néstor fue capaz de construir el poder ¿saben con quién? con ustedes con los hombres y mujeres de la Argentina con los jóvenes con los que trabajan con los que producen en aquel entonces tuvimos que salir de un difón con acreedores privados una deuda inmensa que representaba el 150% de nuestro producto y tuvimos que enfrentar también el desafío de fondo porque nos olvidamos pero le debíamos cuando llegamos más de 17 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional negociamos yo que fui parte de esa negociación sé de la firmeza que estuvo Néstor y cuando pudimos le pagamos al fondo lo que le debíamos y le dijimos ahora déjenos ser libres decidir solos y hagamos dejen que nosotros construyamos nuestro futuro después vino Cristina y Cristina siguió en la seda de Néstor siguió y si algo tuvo Cristina que es algo central en el peronismo es que siguió ampliando los derechos de los argentinos y de las argentinas y así vino el matrimonio igualitario pero vino también la muerte digna vino también la asignación universal por hijo vino también la identidad de género vino la reforma del código civil igualando y facilitando la vida de los argentinos todo eso pasó con Cristina ¿eh? todo eso Cristina se fue y éramos el país cuya deuda en moneda extranjera que era el más bajo uno de los más bajos del mundo porque tenemos ese gen y no nos gusta endeudarnos porque sabemos que cuando nos endeudamos perdemos capacidad de decidir pero ocurrió que en el 2015 ganaron nosotros los promesas como decía Lucía hicieron creer a los argentinos que iban a recuperar un tiempo que nunca supimos cuál era porque lo que vimos desde ese día ¿saben qué es compañeros y compañeras? vimos como la economía se concentró en pocos vimos como los negocios de los amigos del presidente no paraban de crecer vimos como las autopistas se aumentaban para que el presidente venda sus acciones al día siguiente y gane plata con eso lo que vimos después es el más formidable endeudamiento que la Argentina tuvo le pidió plata a los acreedores privados y el día que los acreedores privados dijeron no te prestamos más porque no lo vas a poder pagar se fue corriendo al fondo monetario internacional y en un minuto y medio el deudor a Argentina en una deuda de 57 mil millones de dólares eso fue lo que nos pasó cuando finalmente volvimos al gobierno con Cristina ese era el escenario que teníamos todo pasó tan rápido porque tuvimos solo 99 días para poder trabajar tranquilos después vino la pandemia en esos 99 días trabajamos muchísimo para resolver los problemas de los argentinos y nos olvidamos de muchas cosas nos olvidamos por ejemplo que la deuda con los acreedores privados fue resuelta en plena pandemia permitiéndole a la Argentina ahorrarse 38 mil millones de dólares en 10 años nos olvidamos que es razonable porque la pandemia puso toda nuestra preocupación en la enfermedad en el problema de la salud nos dejaron un sistema de salud destruido yo le doy las gracias a todos los gobernadores le doy las gracias a todos los funcionarios le doy las gracias a los dirigentes sindicales que nos ayudaron a ponerle pie un sistema de salud que no existía y en tiempo récord creamos hospitales creamos hospitales móviles pusimos más de 4 mil camas de terapia intensiva distribuimos respiradores automáticos por toda la Argentina tratando de conseguir lo que efectivamente logramos logramos que ningún argentino que se enfermara en el caso de enfermarse no le faltara un médico que lo atendiera no le faltara una cama en un hospital y una atención de enfermeras médicos y médicas terapistas que los atendieran eso no es mérito del gobierno nacional eso fue mérito de una Argentina que se unió para luchar con la pandemia no lo podría haber hecho sin los ministros que estuve sin los gobernadores que gobernaron a la parmía ahora llegó el momento en que empezamos a escuchar que la vacuna empezaba a descubrirse y que era el mejor modo de inmunizar a nuestra gente fuimos de los primeros países del mundo en empezar a vacunar en un mundo absolutamente egoísta que se guardaba el 90% de las vacunas para distribuirla entre el 10% de los países y fuimos a buscar vacunas a donde hubiera y las trajimos y empezamos a vacunar y dejame contarte algo Lucía y escuchen todos bien para que todos entiendan lo que fuimos capaces de hacer días atrás la Organización Mundial de la Salud sacó un ranking de países con más de 30 millones de habitantes y ese ranking tiene en cuenta cómo se vacunó a la población los porcentajes más altos de vacunación son los que encabezan ese ranking ¿saben quién encabeza el ranking que marca el nivel de vacunación en los países con más de 30 millones de habitantes? ¡La República Argentina! y eso es mérito de todos a mí me a mí me tocó conseguir las vacunas distribuirlas que cada gobernador y cada intendente debió suministrarlas y también nos hizo falta que los argentinos no escucharan las voces alarmistas y creyeran en nosotros y se vacunaran como se vacunaron hemos llevado adelante en ese plan de vacunación una verdadera esponja ahora nos queda tratar de resolver la otra deuda que nos ha quedado porque no ha sido este gobierno el que tomó esa deuda este gobierno lo que hizo fue decirle al fondo no me des más plata no quiero lo que me des lo que falta que me des dejá de endeudarme que lo que estamos haciendo hace dos años es negociando cabalmente con el fondo para tratar de preservar aquello que me comprometí con ustedes garantizar que el acuerdo con el fondo no traiga más desgracia para el pueblo argentino y yo le digo a todos y a quien quiera escucharme el acuerdo con el fondo no reforma el sistema jubilatorio el sistema con el fondo no cambia el sistema legal del trabajo no hay ningún tipo de flexibilidad para el trabajo el acuerdo con el fondo no trae tarifazos bajo su brazo el acuerdo con el fondo es un acuerdo con el fondo pero nosotros no nos vamos a resignar vamos a seguir creciendo vamos a seguir produciendo vamos a seguir haciendo obra pública vamos a seguir llevando educación a cada rincón de la Argentina vamos a seguir desarrollando la ciencia y la tecnología nada nos va a detener yo les pido este 24 de febrero miren cuántos años cuántos años han pasado y todavía estamos vivos más vivos que nunca yo les aseguro que tenemos un horizonte yo les aseguro que este año recuperaremos la normalidad que la pandemia nos dejó nos prohibió tener catamarqueños y riojanos el miércoles voy a estar de vuelta acá inaugurando el ciclo lectivo porque la educación vuelve a ver la Argentina cada chico en el colegio cada maestro en su lugar de trabajo y así como pasa con la educación vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo vamos a seguir con la construcción de las 100.000 casas que ya han empezado a construirse a lo largo y a lo ancho de la patria vamos a seguir llevando infraestructura rutas fuentes energía a cada rincón del país vamos a hacer de una vez por todas una Argentina federal donde podamos vivir los argentinos vamos a hacer de una vez y para siempre lo que Perón y Evita nos mandaron a hacer vamos a hacer el país que nos merecemos gracias compañeros gracias compañeros gracias